Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo la declaración de Demet Ozdemir que enojará a Khan Yaman, Ya no estoy solo, estoy con el hombre que amo. La famosa actriz Demet Ozdemir sacudió al mundo de las revistas con una declaración que sorprendió y deleitó a sus fans. Demet Ozdemir, quien rompió su silencio sobre su tan esperado estado civil, llamó la atención con sus sinceras declaraciones y su clara belleza. Ozdemir, que saltó a la palestra con sus emotivas publicaciones en sus cuentas de redes sociales, hizo gritar de alegría a sus fans. La vida privada de Demet Ozdemir, que ha sido seguida durante años, finalmente está perdiendo parte de su misterio. La popular actriz es muy cuidadosa a la hora de explicar el hombre con el que está y sigue manteniendo en secreto quién es. Sin embargo, con el último comunicado, este velo de misterio parece haberse levantado. Demet Ozdemir, quien preservó su misterio diciendo Cuando zarpé hacia un nuevo amor en mi vida, dijo, Ya no estoy sola, estoy con el hombre que amo. Con sus palabras creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Con estas declaraciones, Demet Ozdemir anunció oficialmente el estado de su relación, que se ha preguntado durante mucho tiempo, y trajo una gran felicidad a sus fans. Sin embargo, la verdad que subyace a esta felicidad afectó profundamente no solo a los fans de Demet Ozdemir, sino también a su expareja Khan Yaman. Porque después de que terminó su relación con Yaman, fue una sorpresa para ella saber que Demet Ozdemir comenzó una nueva relación. Esta declaración, que salió a la luz con las sinceras expresiones de Demet Ozdemir, llenó de alegría a sus fans y despertó curiosidad al mismo tiempo. Los gratos momentos que pasó la pareja juntos se convirtieron en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Si bien la identidad del nuevo amante de Demet Ozdemir, cuya identidad ocultó, era motivo de curiosidad, esta situación dejó su huella en la agenda de la revista. Si bien sus fans recibieron con entusiasmo esta nueva etapa en la vida de Demet Ozdemir, era motivo de curiosidad saber cómo reaccionaría Khan Yaman. Especialmente cómo responderá Yaman a la declaración de su esnovia y cómo abordará esta nueva relación se ha convertido en un tema de gran curiosidad. Mientras el mundo de la revista comparte la felicidad de Demet Ozdemir, espera con impaciencia el romance de los hermosos días que la pareja pasará junta. Esta historia de amor, que está en boca de todos, volvió a liderar el mundo de las revistas con el valiente paso de Demet Ozdemir. Esta romántica aventura, que comenzó con la declaración de Demet Ozdemir ya no estoy solo, estoy con el hombre que amo, se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Si bien los fanáticos aprecian la armonía de la pareja entre sí, esperan ansiosamente las sorpresas de los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.